Hola alumnos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Flores Fernández. Soy el profesor del curso de Personal Social. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 3, titulado Bases Sociales del Comportamiento. Este tema es relativamente sencillo, ustedes ya conocen algunos conceptos porque han llevado este concepto sobre familia en el colegio. Bien, este tema tiene los siguientes subtítulos. Vamos a abordar sobre lo que significa la socialización, los tipos de familia, el concepto de apego y finalmente vamos a desarrollar las actitudes. Muy bien, empezamos entonces a definir lo que es socialización. El ser humano, todo lo que él hace, siente, recuerda, aprende sus actitudes, es producto de dos grandes factores. El primero de ellos es el factor biológico, que ustedes ya lo han desarrollado la semana pasada sobre el cerebro, el sistema nervioso. Y el otro gran factor es el factor social, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. El ser humano es un ser social por naturaleza. Así como el pez se mueve dentro del agua, el ser humano se mueve dentro de una sociedad, se mueve dentro de una cultura. Nuestro comportamiento está modelado por esa cultura. Tenemos una idiosincrasia y esa idiosincrasia es propia de nuestra cultura. Nuestro comportamiento propio es justamente de esa cultura. Entonces, el ser humano absorbe las enseñanzas, los modelos, los valores, las costumbres de su propia cultura. Y eso es lo que significa socialización. Socialización significa internalizar, hacer suyo, asimilar los valores, patrones de comportamiento, costumbres de nuestra propia cultura. Es la manera como el ser humano se convierte de individuo a persona, de individuo a ciudadano. Cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo. Eso es socialización. Ahora, ¿cuántos tipos de socialización tenemos? Tenemos tres tipos de socialización. La socialización primaria, secundaria y la resocialización. Empezamos con la socialización primaria. Esta es la que estructura la base de la personalidad del individuo. pone el cimiento de los rasgos, hábitos en el ser humano. La socialización primaria está siendo condicionada básicamente por la familia, los padres, el colegio, la escuela. Eso es lo que va moldeando al ser humano. Le va creando sus hábitos básicos. Luego tenemos la socialización secundaria. La socialización secundaria ya viene a ser el complemento, refuerza las conductas, el comportamiento en torno a valores. ¿Quiénes están ahí en la socialización secundaria? Ahí tenemos justamente ya todas las instituciones, los medios de comunicación. Y por último, la resocialización. La resocialización viene a ser ya cuando el individuo tiene que cambiar todo su esquema de valores, su patrón de conducta. Y ocurre generalmente cuando el individuo tiene que ir a otra cultura. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de los peruanos que van migrando a otros países, Estados Unidos, Japón, Europa. Tienen que beber esa cultura. Entonces, ahí se tiene que dar un proceso de resocialización. O también cuando los habitantes de los pueblos al interior de nuestro país, de la sierra, vienen a la ciudad, a la capital, y también tienen que hacer un proceso de resocialización. Adaptarse un poco a la cultura de nuestro medio. Ahí se produce entonces la resocialización. Luego tenemos los agentes de socialización. ¿Quiénes participan del moldeamiento de la conducta de un ser humano? Ahí tenemos clasificados dos grandes grupos de agentes. Los agentes formales o básicos y los agentes informales, o secundarios también se les llama. En los agentes formales, ¿por qué se les llama formales? Se les llama formales porque tienen una estructura valorativa definida. Nuestros padres, desde pequeños, ya tienen determinados valores que nos vienen inculcando. ¿Qué nos dicen a nosotros? Tienes que trabajar, tienes que respetar a los demás. Nos van inculcando ya valores definidos. Por eso son agentes formales, no básicos. Entonces ahí tenemos, como decía, la escuela, el colegio, la familia. Y también tenemos los agentes informales. Se les llama informales porque allí no hay una estructura ya definida. Allí hay un conjunto de valores. Por ejemplo, si nosotros vemos en las instituciones que tengan que ver con instituciones religiosas, ahí hay diferentes tipos de valores. Ahí tenemos los valores de la religión católica, los valores de la religión evangélica, y así una infinidad de valores. Otro tipo de agente informal, los medios de comunicación. Uno ve en los medios de comunicación, desde el comercio hasta periódicos tipo pasquines, una variedad de valores. Por eso son valores informales. Muchas gracias. ¡Gracias!